Ahora nos vamos a ir a la cocina, que está los chicos con tal vez el tipo más gente que quiere robar de la productora. Así que adelante ustedes. Acá estamos, como bien decías, con la promesa de la cocina argentina. Nuestro. Con Philo Klein. Nuestro, Philo Klein. Semana a semana. ¿Sí? Bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Arroba Philo Klein. Tranquilo. ¿Qué nos vamos a preparar de rico? ¿Qué nos vas a preparar de rico de chavalita? Voy a hacer, a ver, ¿se acuerdan que otra vez hace un par de semanas hicimos la omelette en Ziploc? En una bolsita, me acuerdo. Sí, pero ahora vamos a hacer otra especie de desayuno. Perfecto. Ya que el desayuno es la comida más importante del día. Sí, sí. No le damos mucha bola. No tengas el nutricionista. Pero es cierto. Así que vamos a hacer como un breakfast burrito, se llama. Me encanta. Un burrito para el desayuno. Sos buenos poniendo el nombre a los platos. ¿Viste? Sí. Bien. El burrito y el omelette nunca me salen bien. Bueno, vamos a aprender a hacerlo. Se pega, se desarma. Bueno, primero y principal, siempre tratar de utilizar un muy buen medio graso, generalmente es la manteca. Bien. Mucha gente no lo usa porque dice que engorda, pero la realidad es que todo engorda. Hay que cerrar la boca nada más para no engordar. Ahí está. Ahí va. Ahí está el nutricionista. ¿Vieron? Estoy de nutricionista también. No, olvidate. Hay que cuidar la cantidad de filuple. Pero es verdad, viste, que dice, yo engorda, todo engorda. Hay que hacer actividad física, hay que hacer los gustos. Ahí va. Y cuidar las porciones. Ahí está. Bueno, dos huevitos. Sí, dos huevos. Dos huevitos. Ahí va. Un poquito de sal. No embocaste uno al tacho. Sí, un poco de sal. No, no se vio en cámara, pero tiró los dos huevos, como canchero no embocó uno. No embocé uno, es verdad. Un poco de sal. Parmesano. Sí. O algún queso que les guste. Excelente. Estoy fanática del queso. ¿Vos está real? Me encanta. Ok, pero... Ahí le puso más, querrita. Yo soy fanático. Sí, vamos, un poquito más, un poquito más. Ok, y revolvemos. Excelente. Mezclamos. Ahí va. Bien. Se ve ahí. Queso y dos huevos. Bien. Por ahora. Por ahora. Ok. Ponemos sal. Un poquito de manteca. Sí. Siempre me toca de este lado, yo al lado de la sardén de Filu, que es... Ahí va. ¿O no? Sí, nada, pero está bien. Ahí está bien. Aroma. No pasa nada. Pero está perfecto, Filu. Ahí va. Listo. Vamos a tirar acá los dos huevos. Huevos, sal y parmesa. Lo que yo le decía a Carla hace un rato, que me preguntaba el tema de cómo quede bien, digamos, la omelette. Bien. La realidad es que si mantenemos una temperatura constante y no se nos va mucho el fuego, así no se quema la parte de abajo, ¿está? Y lo mejor es por ahí agregarle una tapa para poder que se haga mucho más rápido. Bien, para que el calor se quede ahí adentro, perfecto. Perfecto. Mientras tanto, antes de poner la tapa, vamos a agregarle lo que vamos a poner adentro. Yo en este caso elegí jamón. Bien. Está bien. Jamón. Un poco de cheddar. Es un desayuno un poquito pesado, pero va. Sí, arreglás el día. Va, va, va. Un poquito de tomate. Vos vas a decir así en Filu. Sí, obvio. Ay, pero si uno va a correr o va a hacer algo del gimnasio, un ratito, no pasa nada. Tomates disecados. Tomates disecados. Bien. Vamos a agregarle un poquito de cibulet también. Excelente. Para darle un poco de color. Y ahí cerramos el podcast. Me encanta, Filu. Rápisimo. Sí, rápido, rápido. Rápido, fácil. Pará. Y rico. No encuentro... Ah, acá está. Acá está. Ahí está. Ok. Es patulita de goma. Fundamental. Fundamental. Ahí va. Ya esto está casi listo. Mirá vos, y rápido, Filu, también. No, te juro que esto para la mañana es... ¿Qué tipo completo? Ay, no, trato. Tratamos, tratamos. Ok. Esto al toque ya va a estar. Una vez que esté sólido de ambos lados, más o menos, que no se muestre... Exacto. Ahí va. Ya está como para dar la vuelta. Sí, mirá. Esto ves que se mueve solo, ¿eh? Mirá, a ver dónde... Ahí está. Mirá, mirá, mirá. Allá, Filu, allá, mirá. Inclinásela ahí. Ahí está. Mirá. Mirá, mirá. Ahí va. Cuánto color. Mirá cómo se mueve. Vamos, Filu. Mirá. Bueno. Ahí está. Dos huevitos, queso parmesano, una pizca de sal. Con eso lo batís. Sí, ya está. Mientras dejamos esto acá, voy a ir preparando lo que voy a hacer en la próxima... Excelente. En la próxima etapa. Exacto. Voy a mostrarles qué tengo acá. A ver, un puré. Puré de papa. Ese puré no es el del sobrecito. No es el del sobrecito. No, este es puré hecho. Es puré de papa. Chocos, por favor, hagan puré. Bien, esto es puré, papá. Hagan puré. Esto es puré. Con lo rico que es el puré. Con el tenedor. Mirá la marca del tenedor que tiene ahí. Claro. Atún, ok. Bien, bien. Atún y panceta, ok. Después yo voy a mezclar todo y les voy a mostrar cómo se hacen unas buenas croquetas de papa. Bien. Y atún. Hoy viniste completito. Completito, completito. Ahí va. Mirá. Bien. Excelente, Filu. Bien ahí. Voy a moverlo un poquito, ok. Y ahora, que viene un poquito la parte complicada. Ahí le falta un poquito más de cocción, pero no pasa nada. ¿Eh? Sí. Está rico. Babé, babé. Sí. Ahí va. Burrito. Sí, me encanta, babé. Timba. Sí. La comida, babé. Bien. Babé, el chanchito valiente. El chanchito valiente. Ahí cerramos. Vamos girando. Excelente. Vamos girando. Vamos girando. Ahí va, como un paquetito. Excelente. Esto lo voy a poner con los otros que están acá. Este está babé, babé. A mí me encanta. Sí. Ahí va. Listo. Excelente. Ahí estamos. Ay, la gana de comer eso que tengo. Se ve ahí. Bien ahí. Un gran desayuno. Con un juguito de naranja. Sí. La primera con un juguito de naranja. Arranca el día, sí. ¿Qué tal? Bien ahí. Y después vamos a seguir preparando cositas. Sí, yo tengo unas cositas. Bien. Mientras seguimos reacomodando un poco esto y vamos a darle un mordisco al babé. Por favor, te lo pido. Vamos a ir a un corte y ya venimos con muchísimo más.